¿Sabías que lo que la mayoría de las personas entiende por filosofía, en verdad, poco o nada tiene que ver con la sabiduría real? ¿Crees que la filosofía es una mera recopilación de sistemas de pensamientos de personas que hemos considerado brillantes a lo largo de nuestra historia? ¿Por qué la mayoría de las personas considera la filosofía como algo poco útil, poco práctico, incluso como algo estéril o falaz? ¿Dónde ha quedado la figura del pensador, de la pensadora, de cara a afrontar las cuitas de nuestra era? Pues bien, responderemos a estas preguntas a lo largo del bioprograma. Y es que parece ser que a lo largo de la historia, la filosofía que fue maestra de vida por antonomasia, fue paulatinamente perdiendo peso en nuestras vidas. O quizá no fue en sí la filosofía la que progresivamente fue perdiendo peso en nuestras vidas, sino más bien la idea de filosofía que tenemos. Este punto nos lleva a diferir entre dos tipos de filosofía. Por un lado tendríamos la falsa filosofía, o también conocida como filosofía especulativa, algo así como lo que se estudia en los ámbitos académicos. Y por el otro lado tendríamos la filosofía real, filosofía perenne, esencial o sapiencial, que tiene un enorme impacto en nuestras vidas. ¿Te gustaría saber la diferencia entre ambos tipos de filosofía? Pues quédate porque te lo cuento en el siguiente videoprograma. Quizá amplíe tu espectro de visión respecto a la filosofía. No me gustaría cerrar esta breve introducción sin mencionar a la filósofa tinerfeña Mónica Caballé, persona a la que admiro muchísimo. Para la composición de este vídeo me he basado en su obra La sabiduría recobrada, filosofía como terapia. Recientemente realicé un vídeo titulado La desmantelación de la sombra, eterno tesoro. También me apoyé en ciertas partes del libro para la composición de ese videoprograma, vídeo que por supuesto te recomiendo. Y es que desde el Urchimeleta siempre recomendamos material consciente de primera. Así pues, y sin más preámbulos, bienvenidas, bienvenidas al Urchimeleta. ¿Qué es la filosofía? Es bien conocido que lo que hoy en día se entiende por filosofía no es más que una disciplina académica y analítica, que en verdad no tiene ningún impacto en nuestras vidas, sencillamente porque no las modifica. Llamaremos pues a este despliegue de vacuo conocimiento, falsa filosofía o filosofía especulativa, la cual tiene las siguientes características. Es una actividad estrictamente teórica o especulativa. Se parece mucho más a historia de la filosofía que a la filosofía en sí. Acabamos por malentender por filosofía un sistema de pensamientos que se suceden, pisan e invalidan entre sí. Ligado al anterior punto, fruto de esta constante contradicción en la sucesión de visión de personas filósofas, hemos acabado por tirar la toalla y concebir la sabiduría como un reino inaccesible y hermético, cuyos símbolos se nos antojan un reto casi estéril. Podría ser considerada como un mero ajedrez mental, acrobacias mentales, filosofar de salón, un inmenso y caprichoso colas de historia de la filosofía. Nos deja indiferentes, no cambia ni mejora nuestra calidad de vida. Nada de esto proporciona virtud. La filosofía especulativa engorda su tener o haber intelectual, pero no remite a la esencia. Busca seguridad mental mediante mapas y teorías. Poder refutar nuestra visión en la visión de otras personas. Mapas, como puede ser, por ejemplo, el de las espirales dinámicas, que es un tema muy interesante, tal como desgranamos en el divertido vídeo que realicé. Aquí te dejo el enlace, pero no deja de ser un mapa. Hablamos de agarraderos mentales. El camino a la verdad tiende a ser indirecto. La filosofía especulativa tiende a buscar un mapa directo. Cuando este mapa directo, si la persona aún no está capacitada en comprensión y madurez, puede ejercer una rebeldía en la persona y afianzarla aún más si cabe, en el yo superficial, en el ego. La filosofía especulativa habla de un contenido tirando a abstracto, desconectado de nuestras cuestiones más inmediatas. O dicho de otra manera, ¿qué puede tener en común hacia lo que señala, por ejemplo, la caverna de Platón, con nuestra vida particular e inmediata? Aquí el oyente o el aspirante a conocer la verdad se encogería de hombros. La filosofía especulativa habla, tiene información acerca de muchas cosas, pero esto no equivale a conocer, a saber directamente ese algo. De lo primero se ocupa la mente, de lo segundo el ser. De esto hablaremos en el vídeo de la próxima semana, cuando hablemos de los falsos terapeutas, de la falsa terapéutica. La filosofía especulativa no desarrolla cualidades reales, sino que las pervierte. Por ejemplo, la humildad no se adquiere por hablar o por tener información de la misma, tal como pretende la filosofía especulativa. La humildad es una consecuencia de un saber en el que uno o una ni siquiera se apropia de dicha cualidad. ¿Te resumen estas características a la corriente de desarrollo personal actual? Si es así, házmelo saber en el cajón de comentarios y comparte tus visiones. Llamaremos filosofía real, perenne, esencial o sapiencial, a la filosofía que concierne a nuestro ser, la única filosofía capaz de colmar nuestras necesidades esenciales. La filosofía sapiencial está absolutamente enfocada en transmutar nuestra vida mediante la ampliación de nuestra visión y su consecuente comprensión ontológica de lo que somos. La filosofía sapiencial tiene las siguientes características. La filosofía perenne, sapiencial, real, sugiere un camino indirecto. Por eso está centrada en inspirar, sugerir, abrir puertas, mucho más que en explicar y simplificar en mapas conceptuales útiles para todo el mundo. La filosofía sapiencial entiende que sólo uno o una puede ver, que de ninguna manera la comprensión vendrá de fuera. Busca comprender mediante ahondar en el propio ser de cada individuo, ser luz para uno mismo, una misma. Se abre a la dimensión trascendental de uno. Por lo tanto, el mapa del que hemos hablado jamás te podrá ser dado. La filosofía real entiende que la sabiduría no es propiedad de ningún pensador pensadora. Esta es accesible para todos, no es privilegio, tal como parece que propone la filosofía especulativa cuando ensalza a las figuras filósofas. Sabiduría como patrimonio de la humanidad. La filosofía sapiencial es imperecedera, no se puede destruir. Aunque se censurase durante milenios, la invitación a la sabiduría será inmortal, siempre estará ahí, porque lo inunda todo. La filosofía sapiencial es existencialmente útil, es decir, tiene una utilidad superior. Esto significa que el medio ya es el fin. Allí donde el medio y el fin se identifican, se produce la vivencia de una profunda sensación de plenitud y sentido. Lo no utilitario se puede resumir en jugar, amar, crear, contemplar la belleza. El niño que hace castillos en la arena los hace porque sí. Lo utilitario se relaciona con el tener y no está subordinado a nada. Lo intrínsecamente útil se relaciona con el ser. Así las actividades utilitarias aumentan nuestro haber, nuestras tenencias. A través de ellas adquirimos todo tipo de logros y posesiones como parte de su haber. Esto estanca nuestra esencia. La filosofía sapiencial es contemplación desinteresada. Nos sitúa en el nivel esencial de la realidad y de nosotros mismos. Es el triunfo del ser sobre el tener. Nuestra voluntad descansa, toda inquietud cesa. Quizá te pueda ayudar a entender este punto el video reto que realizamos de no hacer nada, si te atreves a realizarlo, claro. La filosofía sapiencial invita a abandonar los propios intereses, de tal modo que limpia nuestra visión para quien tiene más anhelo de verdad que de seguridad. La filosofía sapiencial nos modifica radicalmente, poco a poco. Exige la conversión de nuestro ser. Es por ello que tiene un potencial transformador y liberador. En este punto, el conocimiento, lejos de ser la adquisición de haberes, se convierte de forma indisociable con la propia transformación, conocimiento que ataña a nuestra identidad. La filosofía perenne tiene carácter experiencial. Nos devuelve al yo experiencia a la aquí y a la ahora, lejos de las cábalas victimistas de me hicieron esto y me hicieron lo otro, o lejos de las falsas promesas futuribles salvadoras, que de salvadoras no tienen nada. La filosofía sapiencial mediante brotan nuestras cualidades por comprensión, no por forzarlas o trabajarlas de forma asesuda. Por ejemplo, en contraste con la pretendida humildad de la filosofía especulativa, en la filosofía sapiencial la propia comprensión yace a uno una humilde, sin hacer falta trabajarla. Virtud sin comprensión es hipocresía. Y finalmente, la filosofía real es una iniciación a la verdadera madurez. Asumir la vida. De esto ya hablamos en el videoprograma de ser tu propio padre-madre referente interno. No os lo perdáis. Recupera tu verdadera soberanía. ¿Te resuenan estas características al camino, a la aventura que estás haciendo tú? Si es así, compártelo si quieres en el cajón de comentarios. Estaré encantado de leerte. ¿Dónde está pues a día de hoy la verdadera filosofía? Hay quien afirma que la psicología cogió su relevo, aunque yo no estoy para nada de acuerdo, tal como veremos en el videoprograma que publicaré la próxima semana. Si bien la psicología está absolutamente focalizada en sanar a un yo que en último término no es más que una idea, una definición, un concepto de nosotros mismos, la filosofía está absolutamente centrada en la comprensión ontológica de lo que somos, en nuestro papel dentro del cuadro universal. Es por ello que, a mi modo de ver, la psicología de ninguna manera podría suplantar nunca a la filosofía. ¿Y tú qué opinas a este respecto? ¿Conocías los dos tipos de filosofía? ¿Qué aprendiste tú en el instituto o en la universidad? ¿Era falsa filosofía o por el contrario era filosofía real? ¿Has oído hablar de asesoramiento filosófico? ¿Conoces a grandes pensadores, pensadoras de nuestra era? ¿Te gustaría compartirlo abajo en el cajón de comentarios? Me gustaría que los vídeos de Lurche y Meleta fuesen más interactivos. Es decir, esto no es una clase magistral de mí hacia ti, sino que esto es algo interactivo. Y es que, personalmente, cuando veo muchos vídeos, lo primero que hago es ir al cajón de comentarios y aprendo muchísimo. De hecho, compagino de leer comentarios con ver los vídeos. Por eso mismo, lo que tú sumes en el cajón de comentarios puede ayudar y nutrir muchísimo a muchas personas. Por eso mismo, te invito a comentar. Suscríbete o no, haz lo que tú quieras. Ya hemos visto que poco o nada tiene que ver con seguir a personas, sino más bien conseguirse a uno, a una misma, tal como vimos en el vídeo de ser tu propio padre-madre referente interno. Danle un buen like muy consciente, que es gratis y no cuesta nada. Y que sepas que puedes contribuir muchísimo al crecimiento de este canal mediante donaciones Paypal o patrocinándome en Patreon. Créeme que por un euro al mes que me des, puedes ayudarme muchísimo a pendular de mi vida como docente, como profesor, hacia la creación de este contenido que tanto nos resuena, ¿verdad? Finalmente, voy a concluir con unas líneas de la filósofa tinerfeña, ya mencionada Mónica Caballé. La filosofía sin despertar, sin una modificación profunda de nuestro ser, no solo es estéril, sino falaz. La sabiduría es indestructible, una y otra vez aflora ajena a márgenes disciplinarios y a legitimaciones oficiales. Allí donde alguien está profundamente comprometido con la verdad. Heráclito lo expresó de esta otra manera. A todos los hombres del mundo les está concedido ser sabios. D Bratul guest. D Bratul. D Bratul. D Bratul. Gracias.